Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenía 1% de vida en Minecraft, así que si quieres saber como es que logré sobrevivir con esta vida y si logré destruir a la gente, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Recuerda que si quieres jugar la IP de mi servidor está apareciendo ahora mismo en la pantalla y no te olvides de dejar tu like ya que la meta de likes para este video van a ser unos 10.000 likes, así que por favor amigo deja tu like, así YouTube recomienda este video. Y también más del 90% de la gente que mira mis videos no está suscrita, así que por favor amigo considera suscribirte ya que es completamente gratis, ayuda mucho y siempre puedes cambiar de opinión. Ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. El día de hoy voy a jugar completamente con 0-0-0-0-0-0-1 de vida. No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero vamos a salir por un lugar donde la gente no suele salir. Ok, justamente hay gente ahí. Ignoren eso, me voy a ir por aquí yo creo. Y también voy a aprovechar de unas cosas que están gratis aquí en el servidor. Usualmente cuando juego no las uso como para demostrarles de que pueden conseguir cosas sin necesidad de agarrarlas, pero tenemos kits gratis, que son estos. Y podemos agarrarnos cualquier tipo de kit. Yo me voy a agarrar el de Archer, que me da unas cuantas pots como para sobrevivir. Vamos a salir corriendo, esperar que no nos haga nada. Es que las pociones tampoco me van a servir, si me dan un golpe estoy acabado, así que bueno, esperaré que nadie me siga y que no me peguen. Con trabajo se ve mi vida que tengo y todo. Por la dificultad de este video, el único objetivo que tengo es matar a alguien. Y la única forma que tengo para hacerlo creo que sería con una trampa. Así que voy a ir pensando más o menos, ¿qué trampa quiero hacer? Ok, estoy cerca de un cod. Por aquí empecé a ver bloques de PvP que dejó la gente. Ahí vi una persona pero no le quiero pelear. Que sepan que quiero ser la persona más tranquila de todo Minecraft. No quiero pelear con nadie, no quiero que nadie me pegue. Mínimo tener un refuerzo, un refugio o algo así para donde guardarme. Aquí empiezo a ver facs, sí. Aquí empiezo a ver facciones. Me voy a activar el PvP porque aunque ya me puedan pegar en que me lo activé, necesitamos dificultad. No puedo tener todo en las manos. Necesitamos un poco de emoción. No sé si se dieron cuenta que había un Invy por ahí. Unas partículas. Me alejo del todo, no quiero pelear con nadie. Le di. ¿Ven? Era un Invy, era un Invy. Había alguien. Me voy a ir. No puedo ni pelear porque probablemente termine muriendo del daño que hace la perla. Así que mejor me alejo. Voy a claimar rápido por aquí, antes de que venga el Invy. Aquí, aquí. FDAL para dar todo mi dinero, bien. Vamos, claimé. Listo, tengo fac, tengo fac. Esta es mi lugar. Voy a poner FMA para que vean ustedes más o menos. Es de ahí, ahí. Vamos a hacer ahora, es que en vez de recolectar madera, voy a también agarrar uno de los kits gratis que regalamos aquí. Es este Builder y que me da un montón de madera y un montón de cosas. Así que ponemos esto acá, esto acá al lado. Y ponemos todo aquí antes de que me muera. Todo listo, listo, listo y listo. Bien. Ahora ya me pueden matar. O al menos si muero, sé dónde está mi fac. ¡Ah! ¡No! ¡Era broma! Uf, uy, bien, 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 bien. Me salvé. A nada de morir, pero me salvé. ¡Ah! Tapa, 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 tapa. No, no me dio, no me dio, no me dio. No me dio. Espero que no venga nadie. Tengo que romper dos. Pero ya no viene nadie. ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ah! ¡No! No pasa nada. Ya tengo base. Voy a esperar un rato a que la gente se vaya de por ahí de mi base. Y luego regreso. Porque si voy ahora, me van a matar otra vez. Mi fac queda por aquí. No puse F home, así que tuve que venir caminando. Nadas exactas gracias a mi video. Pero para entrar voy a tener que activarme el PvP. Porque no puedo pasar. Bueno, no pasa nada. Voy a tener que poner PvP en Able. Listo. Con esto corro aquí. Entramos. Tengo que romper este bloque. Es lo único malo. Rápido, 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 rápido. Y bien. Listo. Tenemos. Esto así, esto así. Vamos a construir una base medio rápida también. Agarro esto y esto. A ponernos a picar esto. Y rápido, sin que llegue alguien. Recuerden. Medio hit. O sea, me ven feo y me muero. Así estoy ahora. Esto aquí. Y nos llevamos todo esto bien. Vamos a ver también el FMA para ver dónde está mi FAQ. Y ¿saben qué? Voy a primero encerrarme. Sí, voy a primero encerrarme. Vamos a poner acá esto así. Construimos acá una base. Va a ser una base, la verdad, que muy chiquita. Muy trapera. Pero recuerden. El único reto del día de hoy es matar a alguien con medio corazón. Evidentemente vale morir. Pero no puedo morir tantas veces. Porque si es que llego a morir muchas veces, voy a perder mis cosas. Así que de momento no queremos morir tantas veces. Voy a, no sé, como que empezar a adornar la base. La verdad es que no quiero hacer como que algo súper increíble. Porque al final del día quiero trapear a alguien. Y si hago una super FAQ, nadie va a caer. Todos van a querer pelear por fuera. Rellenamos todo esto aquí. Ponemos como que nada más las esquinas para que la gente no pueda entrar. Ah, bueno, también falta el techo. Cierto, cierto. Me estoy preocupando por las esquinas y eso, pero no tengo techo. Voy a agarrarme esto acá y esto acá. Sí, bien, listo. Y a poner el techo de esto. Bien, cuidado ahí porque si me caigo de aquí, de esta altura, estoy muerto. Así que recuerden, no queremos nada de eso. Queremos sobrevivir el día de hoy. Vamos a gastar todo esta madera. Creo que hasta puedo estar exagerando un poco. Bueno, no, la verdad que no, la verdad que no. Creí que no había nadie y terminé muriéndome. Eso me dejó de enseñanza que en cualquier momento puede llegar alguien. Así que llevo esto aquí. Uy, casi me hago daño de caída ahí y me muero. Entramos a mi base de un lado. Y listo, estamos a salvo. Déjame que reemplazo esto aquí y esto aquí. Y listo, estamos a salvo. En una base empezamos a tener la primera fachada de nuestro hogar. Los kits gratis me están salvando la vida en este momento. Usualmente no sé por qué casi nunca los agarro. Y que por cierto, si tú llegas a jugar en mi servidor vas a tener básicamente todo lo que tengo completamente gratis. Y hace incluso un poco más. Porque yo no me agarré todos los kits gratis, yo me agarré nada más los que necesitaba. Y por cierto, con el código Lugo tienes un 15% de descuento extra en toda la tienda. Aprovecha. Bien, con esto cocino acá y acá. Y terminamos la base. No tiene puerta de momento, pero tengo que idear qué trampa es la que quiero hacer. Y aunque se va cocinando eso, voy a aprovechar para sacar otro kit gratis que sería el trapper. Uy, ya tiré mis cosas. Este de acá, este kit me sirve mucho porque como yo lo que quiero hacer es trapear a alguien, me da todo lo necesario para trapear. Agarro acá esto, sí, bien. Me llevo esto. La trampa del cactus es una trampa muy linda de hacer. Es una trampa muy difícil. Creo que esa es la que voy a hacer, amigos. Sí, el día de hoy voy a hacer la trampa del cactus. Para ello necesito cactus, necesito esto y nada más. Meter a alguien aquí a mi base y que no me pegue ni un golpe. Porque solo puedo morir dos veces. Cuidado ahí. Esa persona de lo que se acaba de salvar, amigo, de lo que te acabas de salvar. Voy a hacer como un tipo entrada acá. O sea, una subbase en mi base. Lo único que faltaría sería traer a alguien y que ese alguien no me mate. O que no me mate dos veces porque tengo como que opción de morir una vez. Si muero una vez, aún así no pierdo las cosas. Pero si muero una segunda vez, ahí es cuando perdería todo. Y no quiero perder todo. Voy a aprovechar y me voy a reclamar también el kit, el diamante, por ejemplo. Que me da un poco de pots. Me da armadura. Bueno, como les digo, las pots no me van a servir de nada. Porque me dan un kit y estoy muerto. Así que necesito sí o sí tener una trampa perfecta. Voy a dejar todas las pots acá. Las velocidades sí me sirven. El arco también me sirve. Y tal vez esta arena la voy a terminar quemando. Para esto hacer como que si es 3 de altura tengo que taparle. Aparte de encerrarlo a él, tengo que taparle el techo. Pero si yo es que convierto todo este techo en un bloque de cristal gigante. La gente va a creer que tiene 3 de altura y va a entrar. Pero realmente para trapearlo solo voy a tener que ocupar 2 bloques. Y va a estar mucho más sencillo. Así que bueno, me toca cocinar toda esta arena y ponerla de techo. Y que caiga el primero. Agarro esto aquí. Y con esto me debe de dar justo para ya llenar todo mi techo. Y también me voy a poner de paso un texture pack para que no se vea tanto el techo así. Que se anda mirando un poco raro. Tengo mi FZ Home acá por si es que llego a morir para reaparecer aquí. Estoy completamente listo para trapear. Recuerden, tengo que hacer la trampa perfecta. Voy a abrir aquí esta valla. Amigo, 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 amigo. No tengo, no. A ver, trampa perfecta. Me voy a tomar una poción de Invy para manejarme mejor aquí en mi base. Un minuto de Invy. Vamos a abrirle la puerta acá. A ver si entra, entró. Y tapo todo. Ok. No, no, no. Cuidado. Cuidado que me puede matar en cualquier momento. Vamos a venir por acá. Voy a taparle todo esto aquí. Que el tipo vea que estoy de este lado. Vengo acá, tapo aquí. Tengo que tapar la entrada. Bien, tapada la entrada. Ya no puede salirse. Tal vez está acá. Un poco así. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Recuerden, tengo que trapear de la manera perfecta. Para que no me mate. Lo malo es que no lo tengo taggeado. Uy, 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 uy. Perleo. No, lo tengo que taggear. Sí o sí lo tengo que taggear. Pero ¿dónde está? Ese es el punto. ¿Dónde está? Ahí lo vi. Le taggeo bien. Bien, 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 bien. Con esto ya no puede salir. Porque tiene pepe tag. O sea, que no se puede mover de aquí. Lo tengo que mantener taggeado para que no pueda salirse. Con mucho miedo porque si me llega a dar un hit, estoy destruido. Tampoco puedo perlear ni nada por el estilo, ¿eh? Me voy a tomar esta poción de in, de velocidad. Voy a tener que jugármela, amigos. Bien. Uy, 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 uy. Básicamente lo que estoy haciendo ahora es hacer mi FAG lo más pequeño que se pueda. Estoy poniéndome muy nervioso, amigos. Lo tenemos en un lugar pequeño más o menos. No, no tan pequeño, no tan pequeño como creí. Pero ese pearl tag me puede servir. Él se va a dar cuenta que no me ha pegado. Yo lo que voy a hacer es voy a intentar pegarle. No se me puede escapar. Le pego aquí. Bien, listo. Bien. Lo topamos acá. Creo que lo tengo en uno por uno. No sé cómo le voy a hacer la trampa del cactus a este. Pero ya lo tengo en uno por uno. Lo único que sería que no me vea en qué momento le pongo las cosas. Pero necesito saber exactamente en qué bloque está. No, cocine toda mi arena. ¿Por acá no hay arena cerca? Hay arena cerca. Bien, voy por ella. Nueve segundos. No se puede escapar. Agarramos esto aquí así. Bien. Uno de arena. Con esto me sirve. Esto es más que suficiente. Regreso directamente a darle un golpe. O sea que está de acá a un bloque más para ahí. O sea, sería como por aquí más o menos. O sea, aquí. Aquí estaría el tipo. Lo que voy a hacer sería ponerle un bloque acá. Ponerle el cactus aquí abajo. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Y subimos. Vamos a romper esto acá. Bien. Y rompemos ahora. Va a estar complicado. Rompemos esto para que caiga directamente al cactus. Rompemos esto. Cae al cactus. ¡No! ¡No! Tenemos una vida más. Tenemos una vida más. Recuerden. Tenemos una vida más. Tranquilos. PvP. Enable. Vamos. F home. Rápido. Bien. Me agarro acá esto así. Me agarro bloques. Y me voy para acá. Tengo que taparle. Tengo que taparle. Bien. Tape. Tape, 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 tape. Listo. Si morimos una vez más, perdemos todo. No vamos a tener nada. Perlas no me sirven porque si perleo me voy a morir. Esto acá arriba. Bien. Pegarle aquí. Bien. Tapamos. Listo. Está tallado. Voy una vez más para afuera. Así. Bien. Bien. Salimos por aquí. Y nos vamos. ¡No! ¡No! ¡Que te mueres de caída! Eduardo, cuidado. A buscar arena. Es muy importante. Bueno, no es importante para la trampa. El tipo ya está trapeado. Pero me gusta ver cómo se va muriendo la gente en la trampa. Así que vamos a agarrar la arena. La cocinamos. Y esperemos que no venga nadie por aquí porque me puede matar de un solo golpe. O de una flecha. Regresamos a mi base que la dejé medio abierta aquí. Aquí así entramos. El tipo sigue tallado. Intenta hacer algo. Como se está haciendo daño constante. Se le cancela todo lo que intente hacer. Me tengo que bajar por acá. Bien. ¿Es este bloque? Sí. Bien. Listo. Este bloque de acá también. Bien. Bien. Vamos. Poco a poco. Este. No. Este no. Este no iba. Pero son. Este de acá. Este de acá. Bien. Bien. Poco a poco, amigos. Poco a poco. Acá. Recolecto un poco más de estos por si es que llega a salir alguno mal. Bien. Uf. Estaba ahí. Listo. Y aquí más o menos volviendo a cómo se va muriendo mi pobre amigo. Lo siento, amigo. Lo siento. Ponemos esto acá así. Y listo. Llenamos todo esto de aquí. ¿Y qué les parece mi nuevo adorno en el piso? Buenísimo, eh. Buenísimo. Lo único que toca es esperar a que se muera. No salió tan perfecta esta trampa. Me morí una vez. Pero recuerden. Teníamos una vida. Es lo único que podemos hacer. Ahora si hago FFU. Ven que estoy a 1.1 de DTR. Cuando mueres pierdes uno. Si yo muero ahora una vez más. Voy a adquirir a menos uno. Y la gente va a poder entrar a robar mis cosas. Así que de momento. Muy bien. Con el nuevo adorno de piso aquí. Lo único que sería es esperar a que se muera. Oh, mira. Drop set. Ahí, barra R. Ok. Drop set significa que me va a tirar todas sus cosas. Y yo lo voy a dejar vivir. Voy a confiar en él. Muchas veces no es bueno confiar en la gente. Porque pueden hacer que te van a tirar el set. Y no te tiran nada. Tíramelo ahora. Es ahora o nunca. Te puedo volver a trapear. Ok, bien. Me lo dio, me lo dio, me lo dio. Parece que sí va a jugar bien este men. Me dio esto. Le voy a pegar una vez más. Tendrá cosas. A ver, barra Tel. Eh... ¿Tienes pots o manzanas? Si llego a tener manzanas, esto sería otro juego, eh. Dámelas. Mátame. Da igual todo. ¡No! Amigo, no. ¡No! Me lo está pidiendo a gritos, la verdad. No sé qué hacer. ¿Lo puedo dejar libre o me está pidiendo que lo mate? Bueno, me pidió que lo mate. Así que lo vamos a matar con el cactus. Voy a poner esto así. Esto aquí. Y lo matamos con el cactus así. Literal, lo vamos a matar con el cactus al pobre. Se me hace raro que primero pidió drop set. Y luego dice que lo mate. Bueno, algo tendré en mente. Espero que no regrese bien molesto. Bien, subimos las cosas para acá. Ya me vinieron a campear más personas. Así que primero tiro todo hasta acá así. Vamos a dejar las cosas en los cofres. Para que no se borren las cosas. Bien. Ahí. Listo. Tenemos 16 manzanas de notch. Y un stack de manzanas normales. No sé si es que el usar manzanas normales va a ser como hacer chiste en este reto. Porque cuando me como una manzana son dos corazones extra. Y no voy a salir porque hay un invisible acá. Es imposible que mata a un invisible. Lo más inteligente que se me ocurra hacer sería desconectarme hasta que se me ocurra algo más. Tal vez hasta que llegue otra gente o no sé. Pero les conviene campearme. Estoy a uno de DTR. Si muero ahora pierdo todo. Pero no quiero morir. No voy a salir. Voy a esperar a regenerar para salir a buscar un poco más de PVP. Así que sí. Voy a esperar a regenerar. No. No. Una persona. Ok. Bueno. ¡Ah! ¡No! No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, amigos. ¿Por qué es que no salgo y me dediqué a trapear? Veamos. ¡Oh! ¡No! ¡No! No me puedo pegar en un golpe. Me pego en un golpe y estoy muerto. Básicamente esto de no tener POTS. ¡No! ¿Qué hace? Básicamente esto de no tener POTS. Ah, de hecho me tiró también. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Empiezo a tener confianza en mí! ¡Empiezo a tener confianza en mí! ¡Oh! ¡No! ¡Qué combo! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Justamente por eso no peleo así. Es muy complicado matar a alguien sin que te dé un hit. Es básicamente imposible. Así que bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame esta pregunta. ¿Cuál fue la última modalidad de Minecraft que jugaste? Déjamela acá abajo en los comentarios y yo lo voy a dar corazón. Así que sí amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Ah, y nos rimos en mi guachón.